¡Oye! Es no la menor de otra edición, me dices, es de la guagua. ¡Oye! Ya me dejó la jimagua. Loco de que tú me hablas desde los 26, me tomé tiento y hablas de como tú quieres que me dices el amante. Debo golpear con una maduré. Va, ya sabes que yo soy. ¡Suscríbete! 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 DJ, DJ, Mr. Ray y Will, Mandy y Chama, tú sabes, a la mami la cogemos en la cama.